Hasta el 28 de febrero rige el descuento del 5% para el pago al contado de los impuestos y tasas correspondientes al año 2014 para todos aquellos contribuyentes que estén al día en el pago de sus deudas de ejercicios fiscales anteriores. Así lo anunció Wilson Martínez Pico, director de recaudaciones de la Municipalidad de Asunción. El mencionado beneficio se encuentra establecido en la ordenanza número 344-14. Asimismo anunció que todas aquellas personas que aprovechen la oportunidad del descuento se les entregará una planta de especie nativa como estímulo, de manera que la planten en su casa u otro espacio. Con edición de Gustavo Marín informó para BC Color, Verónica Burgos.